Partes, Zona Franca, junto con otros medios de comunicación que también retomaron el tema, publicó que el gobierno de Miguel Márquez Márquez ha manejado muy escasa información, muy fragmentaria, con un ánimo que también se antoja de ocultamiento sobre el hallazgo de tres fosas clandestinas en el municipio de Villagrán, en las cuales el conteo de cuerpos ha ido subiendo con un último corte que es extraoficial, absolutamente de 37 personas cuyos cadáveres se encontrarían ahí. Datos sobre este hallazgo se han dado a cuenta a gotas. No se tiene la certeza de que ese sea el número total de cuerpos encontrados en Villagrán, ni tampoco las identidades de estas víctimas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha incluido a Guanajuato en su corte más reciente sobre fosas clandestinas. No ha sido reportado este hallazgo a instancias nacionales. Para analizar esta realidad complicada, que es nacional, que se presenta en el país, tengo el gusto de conversar, aunque el tema sea complicado y difícil, con la maestra Volga de Piña. Ella es especialista en Derechos Humanos e integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Maestra, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta charla telefónica. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues a mí me gustaría... Somos en Guanajuato novatos en este tema, en el tema de encontrar, de localizar, de atender el problema que significan estas fosas clandestinas que en otras partes del país, bueno, pues lamentablemente sí se ha multiplicado y se ha generado toda una metodología de trabajo desde la propia sociedad civil y desde instancias defensoras de derechos humanos. Maestra, ¿qué nos puede decir del estado en el que estamos hoy en el país sobre esta delicada situación? Mira, el problema de las fosas es complicado, ¿no? Aunque hay metodologías desarrolladas en varios lugares, hay todavía muchas cosas que no se han manejado adecuadamente y que no se han estandarizado, digamos. Estamos frente a una emergencia forense, digamos, por la cantidad de cuerpos que están siendo localizados en muchos lugares y estamos carentes de protocolos y mecanismos adecuados para atenderlos, ¿no? Tenemos como, digamos, el caso este de Guanajuato se puede contrastar, digamos, con otros de otros estados donde se ha hecho muy mediático. Estas noticias, en su caso, dices, bueno, se maneja a cuenta gotas, ¿no? Hay varios dilemas en este tema, ¿no? Si bien requerimos tener información pública sobre este tipo de hallazgos y sobre todo participación e información hacia las familias de personas desaparecidas, cuando se pueda que les den a conocer, una, la localización y dos, los avances, ¿no?, que hay en el procesamiento, también a veces genera muchos problemas cuando esto se hace de manera precipitada y se hace muy mediático, ¿no? Porque, digamos, que las familias de personas desaparecidas que reciben una noticia a través de los medios de comunicación sobre este tema, pues claramente tienden a sentirse muy angustiadas, ¿no? Es una generación también, ¿no?, enterarse así. Sí, justo. Este tipo de notificaciones, digamos, los protocolos indican que se tienen que seguir una serie de cosas. De entrada, asegurar que las familias tengan contención, ¿no?, a la mano, que estén con alguien que esté ahí para explicarles, pues, el proceso a seguir, los términos de la localización, las probabilidades que haya de identificación de personas, todas esas cosas, pues, se tienen que hacer con acompañamiento de peritos, de sus abogados o abogadas y también de personal de atención psicosocial, ¿no? La situación es grave porque, bueno, pues, el tema que no se les dé participación a las familias genera siempre muchas dudas sobre estos hallazgos porque no hay confianza en las instituciones. Pero hemos visto, maestra, que en algunos lugares las víctimas se han organizado, los familiares de los desaparecidos tienen organizaciones, bueno, que ellos mismos se procuran solidaridad entre sí, que establecen un diálogo con las autoridades, pues, un poco más empoderado. En Guanajuato no parece haber esto, digo, no hay, no hemos tenido el fenómeno anteriormente y, al parecer, también esto es algo que redunda en que la autoridad no se sienta obligada, pues, a transparentar de alguna manera lo que está pasando ahí. Entendemos la delicadeza del tema, pero, por ejemplo, nos llama la atención que de esto no sepan las instancias federales, que no se haya comunicado esto a un grupo de coordinación que existe en materia de seguridad en el Estado, donde participan el Ejército, la delegación de la Procuraduría de Justicia, el Cisen, bueno, las policías municipales, en algunos casos, sino que pareciera estar encapsulado. Sí, justo ahí hay que tener mucho cuidado. No, no, digo, no sabemos si fue comunicado o no, ¿no? Probablemente fue comunicado. Lo que no nos consta es la participación federal en estos temas. Sí es grave que se haga así porque genera suspicacias, ¿no? O sea, otras experiencias han dejado ver que cuando no se transparentan estos temas, el procesamiento de los lugares o se hace mal por inexperiencia porque nuestras instituciones no están preparadas para este tipo de hallazgos, ¿no? O sea, hablemos con mucha sinceridad. Nuestros servicios periciales estaban acostumbrados a un cuerpo, ¿no? Sí. A ir a una diligencia donde hay un cuerpo y ya hay uno proceso, un cuerpo, y se lo lleva al CEMEFO, pero no a este tipo de lugares que tienen que tener muchísimo cuidado en el procesamiento, sobre todo antropológico, ¿no? Entonces genera mucha suspicacia cuando no se transparenta y cuando no se hace adecuadamente porque lo que ha pasado en otros lugares es que dejan restos ahí abandonados o dejan otros indicios que son importantes para la identificación, como ropa, en seres personales o a veces hasta casquillos de balas, ¿no? O otras cosas que ayudan a saber qué es lo que pasó. La intervención de instancias federales, digamos, no es obligada, ¿no? Pero a todos los estados se les está recomendando siempre pedir la colaboración de la federación, ¿no? Sobre todo ante la falta de capacidades periciales en los estados, ¿no? Muchos estados lo que hacen es pedirle a la policía científica de la Policía Federal o a la PGR que les ayude, digamos, en este tipo de hallazgos justo para facilitar que el procesamiento de los restos sea adecuado. El tema del cruce de identidades, bueno, de elementos de identificación como el ADN o como huellas o como asuntos dentales, por ejemplo, ¿no se cruza con los padrones que hay de desaparecidos? Tendría que hacerse. Hay una base de datos genética realizada a nivel federal. Técnicamente todos los estados tendrían que compartir esta información con la federación y la federación hacia los estados, ¿no? Para estar haciendo cruces permanentes de la información que se vaya recabando. El tema es que en muchos casos ha pasado que eso no se hace, ¿no? Los estados no piden los cruces o no mandan los datos que ellos tienen para hacer los cruces. Esa es parte de las cosas centrales que desde las familias de personas desaparecidas y desde sociedad civil siempre hay que estar exigiendo a las fiscalías locales, ¿no? Que nos aseguren que esto se mandó a cruzar con las bases de datos que se tienen a nivel nacional y que esto conste en algún lugar. Por otro lado, en estados como Guanajuato, donde el tema todavía está muy silenciado y se niegan a reconocer que tienen un problema grave, ahí el problema es saber cuántas familias han dado sus muestras genéticas también, ¿no? Eso pasa mucho, justo como dices, que no están organizadas las familias porque todavía debe haber miedo y desconfianza. Eso pasa, digamos, cuando hay picos de desaparición, las familias difícilmente se organizan. Tienen miedo, las mismas fiscalías le dicen, no haga usted escándalo, no haga ruido, no le mueva porque menos lo va a encontrar, ¿no? Eso dificulta justo que las autoridades apliquen todos los protocolos que tienen que seguir, que pasa porque todas y cada una de las familias que tenga una persona desaparecida haya dado su muestra genética. Maestra, aquí nos... Bueno, nosotros como medio de comunicación decidimos abordar el tema porque estamos exactamente a dos semanas de que concluya el gobierno estatal. La primera noticia de la fosa la tuvimos a mediados de mayo. Esta información que yo mencionaba como cuenta gotas no ha surgido como un ánimo de informar, sino de pronto en la Procuraduría se escapa un boletín o se identifica una persona desaparecida y se refiere a la fosa de Villagrán. Entonces, ¿cómo está el panorama completo? Y creímos que era importante, bueno, pues demandar un poco más de información de todas las instancias y hacerlo a través de la recopilación de lo que hasta ahora se ha conocido fragmentariamente y de tres datos que nos parecieron importantes. El hecho de tener ya confirmadas que hay tres carpetas de investigación abiertas y cada una corresponde a una fosa. Por eso un poco el tema de no dejar que esto nos sorprenda después del 26 de septiembre que cambie el gobierno, sino que el gobierno que todavía está de explicaciones. Sí, de eso no hay que quitar el dedo renglón. O sea, además de los derechos que tienen las familias de las personas desaparecidas, digamos que es un tema que se tiene que transparentar con la sensibilidad de vida, pero se tiene que transparentar, ¿no? Bueno, cómo se dan estos hallazgos, cómo se están procesando, es importante saber qué se ha hecho, porque luego pasa que nada más sacan los cuerpos, recogen y luego no volvemos a saber qué se hizo, ¿no? O sea, dónde están guardados, cómo se están almacenando, qué peritos están procesando, porque son varios los peritos que tienen que intervenir en esto. Saber si siquiera se tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Porque luego a veces pasa que se quedan en bodegas esperando ser procesados y nadie luego supo su destino. Esa es una segunda forma de desaparición, ¿no? Claro. O sea, esa es una segunda desaparición. La desaparición que te desaparecen las instituciones, ¿no? Entonces, no hay que quitar el dedo renglón en que esto se transparente y en que se convoque a las familias a aportar también datos que pudieran facilitar la identificación. La identificación no solo se hace a través de ADN, ¿no? La identificación es un proceso, digamos, que tiene que tener muchos pasos y a la cual ayuda mucho saber qué personas son las que pudieron haber terminado ahí, quién se las llevó, por qué terminaron ahí, cómo se recuperó, ¿no? El estado en que están los restos. Todo eso ayuda también a garantizar un posible investigación y sanción hacia los perpetradores de esos crímenes. ¿Nos deja alguna enseñanza a las instituciones mexicanas, pues, procesos accidentados como el de los 43 de Ayotzinapa o lo que ha venido pasando en otras regiones del país, maestra? ¿Estamos aprendiendo de esos protocolos que usted misma dice, bueno, no existían, no hay forma de inventarlos, la experiencia nos va diciendo qué hacer? ¿Lo hemos venido capitalizando por lo menos para enfrentar nuevos fenómenos de este tipo? Mira, protocolos existen, ¿no? O sea, a nivel nacional hay algunos que nunca se aplican, pero además, pues, este fenómeno es una cosa que no es única de nuestro país y que ha pasado en otros países y que hay un montón de experiencia documentada que México se ha negado a aplicar, ¿no? Parece a veces que aprendemos, pero también muchas veces parece que desaprendemos, ¿no? O sea, con todo lo que le ha pasado a este país y seguimos cometiendo errores básicos, ¿no? Como justo no avisar, no transparentar, no documentar, no asumir que no puedes y pedir ayuda, ¿no? Los estados como Guanajuato, que están en una situación grave, Puebla lo pondría en otra situación grave, que están en negación, tendrían que empezar por decir, oye, estoy teniendo este problema, necesito que me digan cómo hacerle, ¿no? Claro. Porque la verdad, dudo que tengan capacidades periciales para procesar este tipo de hallazgos. Entonces, aprendizajes hay, pero a veces parece que son a cuentagotas, ¿no? Un hallazgo puede salir bien, pero cinco más mal. Entonces, el tema es que ya no nos sigan pasando estas cosas y sobre todo que no se oculte la información a los principales afectados, que son las familias de personas desaparecidas, ¿no? También observamos otra cuestión, o sea, la falta de compromiso de los altos responsables de las instituciones públicas, o sea, esto se deja en manos de procuradores, de subprocuradores, pero el gobernador al final del día es el responsable del Ministerio Público, no se le ve cercano a las víctimas o no se les ve... Es un tema candente para los políticos, pareciera. También ahí habría que haber una mayor sensibilidad, ¿no? Sí, claro. Una mayor sensibilidad, además, ya no solo es de sensibilidad, o sea, tenemos desde el año pasado aprobada una ley general en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que genera un montón de obligaciones para un montón de autoridades, ¿no? Tanto federales como estatales y que te da pautas mínimas de actuación en este tema, ¿no? O sea, ya no es de que sean sensibles, es que están obligados incluso a que las familias participen en todo el proceso por el principio de participación conjunta. Muchas autoridades se escudan diciendo es que como no sé quién está ahí, no sé a qué familias, les tengo que dar intervención, ¿no? En eso se excusan muchos y es de, bueno, señor, pues, si usted no sabe justo por eso, les tendría que avisar a todas, ¿no? Claro, claro. Por convocatorias abiertas, por llamados a los que tienen carpetas de investigación, qué sé yo, pero hay modo de convocar a las familias a participar en estos procesos. Pues yo le agradezco mucho que nos abra las luces sobre este tema porque nos da muchas perspectivas nuevas escucharla. Bueno, a nosotros como medio de comunicación. Espero que también estos funcionen para nuestras autoridades aquí, maestra. Sí, pues, muchas gracias y digo, ojalá que se tomen cartas serias en el asunto y que, pues, eso, se creen protocolos y mecanismos de participación y de transparencia de familias y de sociedad civil en el tema. ¿Ustedes están participando en los foros que convocó el presidente electo, estos foros de pacificación? Nosotros como Consejo, ¿no? El Consejo Nacional, ¿no? Está participando, pues, mucha gente, son abiertos al público en general. Digamos, están participando grupos de víctimas, expertos. Hemos estado participando en algunas cosas, organizaciones de la sociedad civil. Pero como Consejo Ciudadano, ¿no? No, el Consejo no. No, como Consejo no. ¿Se tiene que renovar con el cambio de gobierno o permanece? No, el Consejo dura tres años. Está nombrado por tres años. Fue el nombramiento que dio el Senado y tiene duración de tres años. Muy bien. Y, pues, somos un Consejo Ciudadano, no somos funcionarios. Funcionarios públicos. Nada. ¿Usted forma parte? ¿Hay alguien que lo presida? No, somos 13 consejeros y consejeras y solo tenemos una coordinadora que es Denise González. Yo le agradezco mucho, Maestra Volga de Piña, esta posibilidad de platicar, de verdad. Sí, pues, cuando gusten. Correcto. Si surge, si el tema prosigue, que proseguirá seguramente o tenemos nuevos elementos, no duraremos en contactarla. Muy bien, a la orden. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias.